¡Muy buenas, borbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos en el día de hoy. Vamos a jugar con Warwick en la jungla. Vamos a jugar con el buen Warwick. Bueno, a ver, la jungla que hace rato que no lo subimos. Además que tenía ganas de jugar el lobete con una build diferente. Sobre todo combinándolo con cadencia para intentar conseguir una máxima velocidad de ataque. Ya que, de hecho, Trundle nos ha dicho que él va a ir tanque. Entonces, con un Galio, con un Trundle, creo que tenemos suficiente tanque. O por lo menos suficiente front de momento. Y pues ya estaría. Eso, un Warwickcito. El lobo siempre es muy querido. Siempre a la gente le encanta cuando se juega Warwick. Y a mí también me divierte bastante estar corriendo por toda la grieta. Además que esta skin de Urwick, que si no me equivoco, la única manera es comprándola con esencia. O para quien no se sepa la historia de esta skin, ¿no? Esta skin la pusieron en la tienda como por 9.900 RP. Entonces, la gente dijo, ¿cómo puede ser posible que esta skin la pusieron por 9.900 RP? Cuando recién salió, te estoy hablando de hace como 10 años, más o menos. Y la gente dijo, está muy cara, no vale la pena y tal. Pero cuando la comprabas te costaba solo 1 de RP. Entonces, estuvo disponible solo unas horas. Y pues ya, la gente que la compró, pues se benefició y consiguió una skin súper rara. Difícil de conseguir porque casi nadie sabía que costaba 1 de RP. Y nadie quería gastarse 9.900 de RP. Que era bastante caro. Bueno, actualmente creo que serían como 20.000 de RP eso, ¿eh? O sea, sería todavía más. O sea, y se quejaban del skin de Faker, ¿no? Oye, ¿sabes qué es lo gracioso? Que llegó un punto en el que sí hay skins ahora que valen eso. Que, a ver, creo que la skin más cara obviamente es la de Faker. Pero, pues ya saben, los cromas míticos estos, los súper míticos como la de Jean Estrella Oscura. Pues también, son carísimos. Mira, no estoy buscando todavía nada de momento. ¿Saben qué me voy a comprar? Va a ser la placa experimental. Que por mucho subestimada y... A ver, a mí me gusta porque es un objeto que te da mucha velocidad de ataque cuando tiras definitiva. Y con Warwick viene bien. Además que si lo combinamos luego con tal vez una Guinsoo, pues puede tener buen resultado. ¿Dónde está el Gragas? No, ahí está el Gragas, mira. Ajá. Ok, bien. Ah, está bien, déjalo. Ok, sí, es que tenía miedo de eso, del beso. Se veía venir que iba a ser un poco pesado, pero... Si el Gragas está ahí... No viene para acá, ¿verdad? Como que me da un poco aire desde que Gragas quisiera venir a pasearse por acá. No, Gragas ya limpió todo esto. Ay, la área está súper low, güey. Siento que es súper arriesgado. Mira, opa. Opa. No, no, no. Iba a flashear y eso... No, no vale la pena, la verdad. Me pasaría un poco de confianzudo. ¿Dónde está el Gragas? No, no, vamos a adiviar, no podemos. Me conviene ir a bot ahora. ¿Dónde está el Gragas? Voy a guardar aquí. Voy para botlane. Pyke puede venir y forzar aquí algo, eh. O sea, si aquí sale algo, bastante bueno. Pyke viene, eh. Vamos, Pyke. Vamos, vamos. Yo te sigo. Yo te sigo, hermano. Yo te sigo, yo te sigo. Te hago el follow. No sé por qué se tiró con la E. La verdad. Ok, viene el otro. Podemos pelearlo, eh. Ok, no. Creo que tenemos que irnos. Definitivamente. A ver, me he sacado una kill. No está mal. Creo que de aquí ya nos vamos. A ver, ya se echó el cangrejo. Vamos a hacer una compra de una. Ok. Vamos a... Comprarnos a... Espérate, no, no. Placas experimentales, dije, ¿no? Ok. Bien. Disculpen, le estoy mandando mensaje a un amigo. Porque me parecía de que... No sé si le hackearían el Face o algo, pero... Aparece como una cosa rara. La verdad se me hizo extraño, que es como que se le cambió el nombre. No sé si intentó crear una página y el tipo se cambió por error el nombre de su perfil y pues F, ¿no? Se buggeó todo. Ahora. ¿Será ahí algo contraproducente no armarme la Tiamat, no? Porque todos los Warwick se empiezan con una Tiamat. ¿Por qué? Porque evidentemente esto te ayuda mucho para hacer un clear decente y no dar pena ajena. Pero la realidad... Es que es igual, güey. Ok. Opa. La calma es, ¿no? No. Calma la, hermano. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Uy, viene el tipo acá. Ay, me morí. Ah. No, me digas que viene el área. No, bueno, a ver, bueno, a ver. Está bien, eh, está bien. No ha estado mal, no ha estado mal. Me lo he llevado, me he llevado algo. Me parece bien, me parece perfecto. A ver, yo creo que probablemente con ese oro que he sacado no ha venido mal. Era larvas y ya. Pero sí saqué una kill y saqué la kill del Malpai. Para mí la verdad es que sí rentaba la kill. Definitivamente. Ahora, las larvas creo yo que son prioridad, pero para el jungla. O sea, el jungla las tiene que hacer. Yo ya me había llevado una. Igual nos llevamos las tres. Renta. Para mí es War, sinceramente. Voy a ir al dragón, de hecho. Después de hacer esto, probablemente tenga que dar un back de nuevo. O simplemente, pues bueno, hago una ruta un poquito ahí. Veita. No, no, no me conviene dar back en este punto. 20 segundos. Simplemente ir rápido hacia la zona del dragón para ir a asegurar el objetivo también. Necesito el nivel 6. Eso sí que me urge. El nivel 6, gente. No veo al gragas. Al principio siento que voy súper lento en cuanto a la farmeo, gente. Pero acuérdense que la W te da velocidad de ataque 90% cuando el enemigo está debajo del porcentaje de vida necesario. Entonces, ya está. Que por cierto, ya casi sale Arcane. Y se va a poder streamear, ¿eh? Eso no se lo sabían muchos, pero se va a poder streamear. No, no podemos pelear esto. A ver, el galeo está aquí un poco. No, no, no tenemos frío. No podemos hacer nada. Podemos ir acá, ¿eh? No veo al gragas por ningún lado. Creo que el gragas va a pasar por aquí. No mames, bro. ¿Seis segundos sin poderme mover? ¡Seis segundos! No me pude mover nada, ¿eh? O sea, estuve estático. Seis segundos aquí, la duración del control de masas. Fue barrigazo del gragas. E de Poppy. El beso de la Ari. A su máquina, hermano, ¿no? También, a ver. Yo también me pasé. No debí forzarla. Pero seis segundos. ¿Qué es eso? Me gusta mucho eso de poder mover mi personaje. O tener posibilidad de counterplay también. Bueno, está bien. Solo falta completar la placa. Acá, placa experimental. Y luego una Guinso. Olé. Uy, el top se ve súper diviable, ¿eh? La ventaja que tenemos con Trundle es que él puede tanquear mucho quitándole las resistencias a Malpite. Pero, yo también tengo que buscar por dónde. Déjame al Warby. Ay, cálmate, por favor, Alfredo. Estaba chupando tranquilos. Yo creo que estos manes lo que quieren es que el jungla siempre se quede... sin hacer nada, sin moverse por el mapa. Ya sé, ellos tienen frío. Hay tres tipos acá. Hay que largarnos. El Trundle no está. Evidentemente, tenemos que movernos. Mmm. Si no sale nada por aquí, pues no pasa nada. Y ya tengo con esto completo el oro para la placa. La compro y le forzo una pelea al Gragas. Ojalá fuera uno versus uno, pero... A ver, yo creo que como jungla hay que entender muchas veces qué clase de equipo tienes. Y creo que por como se habla en el chat y eso, se nota mucho qué clase de equipo tengo. Muy pasivo. Es el típico equipo que dice no, que no invadas, que no forces un objetivo. O nada. Simplemente es el típico equipo que quiere que estés siendo el niño bueno de la partida. Jugando solo de tu lado del mapa y que no juegues a nada. Vamos a las vacuos. Esas aparecieron las vacuos. Y a mí me gusta siempre jugar y proponer porque es lo que hace que subas de liga. O sea, si juegas a quedarte a FK Farm y a no hacer nada, pues eso no va a hacer que subas de liga. Lo único que va a hacer es que vas a quedar a merced de lo que haga tu team. Mira aquí, por ejemplo, este. Buena, a ver, a ver. Bien, bien, bien. Oye, qué guapo cuando se activa la... Cuando se activa la... El aplacaje experimental. Pegó un montón, ¿eh? Ahora sí vamos a hacer el dragón. Ok, no esperaba que te lanzaras. Pero voy para bot. Por si las dudas, yo voy modo turbo, ¿eh? Un gancho, Pyke. Un stun y gancho. Sería lo idóneo. Ok, bien, no está mal. Au. Buenísima. A ver, no saqué doble, pero saqué una asistencia nice. ¿Me puede tirar bajo torre? Me da miedo, mejor no. Quitamos esto. Ah, mira, tenemos el lorito. ¡Oh, papá! Voy a divear con la E. Vámonos, Larry no está. Corre. Ay, no hay minions, no morí. Ay, no puede ser. Ayuda. No puede ser, hermano. No había minions. Se acabó la wave. Ok. A ver. Vamos a armarnos. Creo yo. A ver, que nos renta muchísimo armarnos unas Berserker. O sea, es que quiero ir a un Warlord con mucho Attack Speed. Que se ponga enfermizo. Porque un 100% de velocidad de ataque y luego armarme la Guinsoo va a estar bueno. Fue triste. Porque, lamentablemente, yo hubiera corrido hacia acá. Hubiera peleado, pero Larry venía. Entonces, igual me arriesgaba, ¿no? Pero, bueno, está bien. Está bien. La vida es un riesgo, carnal. Vamos, Drake. Sí, yo le hago el Drake. No, ya se lo hicieron. Se lo hicieron. A ver, que duró muchísimo ese tiempo. Ese dragón ahí. Duró demasiado. Ya tengo la ulti. Vamos para allá. Opa. Es buena, ¿no? No, el Lucian está en la torre. No, no creo. No, olvídalo. Vete. Esta pelea está perdida. ¿Me lo quieres robar? Ahí te voy. Lo muerdo. Una morrita. El de este, compa. Compa, ¿qué anda haciendo por allá? ¿Qué se le perdió? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah, caray. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Eso de dónde salió? ¿Esas cargas? ¿Pero de dónde? A ver, placas experimental. Obtienes 30% de velocidad de ataque y un 15% de velocidad de movimiento. El control de masas puede ser caótico. ¿Pero qué fue eso que le daba a Lucian? Ah, caray. Tengo duda, ¿eh? Porque no hay nada que... O sea, esa carga que le daba a Lucian ¿De qué era o qué? Raro, la verdad. A ver, me perdí de algo en el parche, probablemente. Pero parecía como una... ¿Cómo se dice? A lo mejor puede ser algo de Lucian, ¿no? Una runa de él o algo del objeto. No, pero... No, para nada. No sé si sea el objeto de saqueador de esencias. Ni idea, ¿eh? Si alguien lo sabe, decírmelo en los comentarios. ¿Me lanzaría? No está ahí. Bien. Seis cargas y ya tenemos esto. ¿Pero a qué me recordaba? No sé a qué objeto. O puede que sería del Pyke también. No sé a qué objeto me recordó. Pero era algo de equipo. Bueno, como sea. Vamos a darle. Seguimos con el Attack Speed. Ahora sí, voy a ir por la Guinso. Ventajas y desventajas de esto. Mucho Attack Speed. Mucho daño. Un montón de curación. Desventajas. Pues eres papel, ¿no? Papelito. Lindo y bonito. Que a muchos no les gusta. A mí tampoco. A ver. Porque mueres mucho. Por ejemplo. Esto me da buenas estadísticas. Hasta eso que me da buena vida. Pero normalmente. Pues sacrificas resistencias. Y por ende. Pues puede que mueras un poco más. Pero la ventaja. También hay sus premios, ¿no? Voy para Top. Opa. Voy para Top. Hay que ayudar al Top Lane. No creo que el Top. Aguante. Aguante Top un rato. Aguante. 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 Epa. No puede ser. Te murió. Penitas, ¿eh? Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Te lo rodeo. Al gordito. Rodea en el escape. Que se nos quiere ir. Que se nos va a querer ir, ¿eh? Ay, no. Oye, se la papeó, ¿eh? La neta. ¿Las cosas cómo son? Turbopapeada del Grangas al Pyke. Papeado, gente. Bueno, 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 bueno. Mid-diff. Uf. Los Ego Players, pa. ¿Quién decía que no hay Ego Players en LAN? ¿En LAN Ego Players? No lo sé, Rick. Parece falso. Aquí todo el mundo es súper humilde y nadie se cree. Sobre todo cuando rankeas en ligas más altas. Pero ya estamos rankeando. Estamos jugando Placement Spice básicamente porque reiniciaron el elo. Entonces. Ay, qué bonito este vaque. Pero, bueno, ¿saben a lo que me refiero, no? La humildad ante todo, chat. La humildad siempre es primordial. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué me podría llevar por acá? Ok, puede caer medio. Uy, ocupamos ayuda, eh. Creo que eso va mal para itultear. Ok, solo hice acto de presencia porque se ponía fea la cosa ahí. Una ventaja también es que la definitiva tiene bien poquito enfriamiento gracias a la placa experimental. Oh, no puede ser, no. Cuidado. Ah, Dios, el auto. Ah, la E. Ay, no, tiré la E, man. ¿Por qué no? Man, qué composición tan enfadosa, eh. Te lo juro. Ah, tiene la... No, mi Pike. Mi Pike no ha pegado una E, aunque le paguen, eh. Mi Pike parece que le cobro por pegar la E, man. Paga impuestos o algo. Hacienda persiga al Pike cada que pega su E. Tiró como tres y no vi que estuneara a nadie. Bueno, sí, una vez, pero igual no pasa nada. Está a modo humilde mi Pike. Bueno, bueno, tenemos ulti en 40 segundos. Ya tengo la Guinso, que este es el objeto que va a cambiar bastante, bastante, eh... Eh, ¿cómo se dice? Diferente a Warwick. O sea, lo va a hacer muy... Va a hacer que tenga un poco más de potencial, ¿no? Espérate. Y aquí ya me urge, ¿sabes cuál? El Rey Arruinado. Ay, no sé, man. No. La Poppy me molesta muchísimo. No te le pongas contra la pared con una Poppy, hermano. Oh my god, otra vez te papeó la Poppy. No, olvídalo. Ay, no se tragó. Es que, ¿por qué hizo eso el Pike, man? Fue a seguir a la Poppy a la... A la muerte. Déjenles el dragón, ni modo. No hay de otra. Ahí ya se murió. No, está muerta. No, no. Uy, qué buena ulti de Gragas, eh. Ah, ya se dragón es de ellos. Lo bueno es que el... Que el... ¿Sabes quién? El Trundo le ganó al Malpite. Casi me los bajo. Sí, pero si entrábamos ahí nos hacían papilla. Ah, si quiere entrar, de verdad. Dale, pues, vamos. Si entra él, yo me tiro. De una. ¡Ay, Dios! Está bien, está bien. No pegué la ulti, pero me llevé a dos. Corre, Pike, corre por tu vida, Pike. Corre por tu vida. Vete ahí, vete ahí, vete ahí. Ok, el rey arruinado. Vamos a necesitar el rey arruinado contra este amigo. Más attack speed. Ah, mira, tengo carga esto con esto. Uf, 700 de oro. Está bien. Me voy a alcanzar a comprar un poquito más. Y cae la top lane, eh. ¿Sabes qué es lo feo? Que en esta partida, el hecho de llevar esta build contra un Malpite, que es un campeón que me va a anular muchísimo mi... Mi playstyle, o sea, mi attack speed. Porque con una habilidad, Malpite, ya sabes que te baja la attack speed demasiado. Cuidado. Uy, Dios. Voy a ver si voy para allá. Seis segundos tengo la ulti. Si aguantas, ¿no? Sí puedo, eh. Sí puedo. Sí podemos, podemos. Buena, bro. Qué buena. Ole, 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 ole. Vamos, Pyke. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Pyke. Yo creo en ti. Pégale. Uf. Bro, lo que estoy pegando de autoataque. No llego por este, ¿o sí? No, no, olvídalo. Es un Malpite. Ni siquiera lo voy a intentar. Malpite me pega una Q, me roba toda la velocidad de movimiento, y además de eso, me tira la W, o es la E, y te baja un montón el attack speed, como un 70% o menos. Mira, ¿es ese Lucian o es la skin? Es que es súper raro. Como si, creo que es Lucian, pero no sé si sea su skin o alguna. Mira, ahí está de nuevo. Como que vuela hacia Lucian algo. ¿Pero qué es? ¿Es un objeto que se armó o alguna runa? Mmm, qué raro. Va a ser una runa, probablemente. Parece como que le da un buff o un stat. Porque por mi parte no es, pues. Cuidado, Trundle. No juegues con juego. Focus Smulder. Sí, hay que focusear el Smulder, anularlo y sacarlo de la partida. Entonces, es que ese Smulder no va a ser fácil de atrapar. Ese Smulder... No creo que lo atrapemos fácil. Además, ellos tienen muy buena teamfight gracias al Malpite y al Gragas. Mira lo que trae. Me intentan... Me están haciendo mucho counter este Malpite. No me lo creo que se vaya a morir el Pyke. Es un Pyke súper difícil de atrapar. ¿Cómo odia al Malpite? ¿Qué hacemos acá? Es que ellos están bajo torre y tenemos las de perder en este punto. Creo que nos conviene más irnos para top lane. Y diviar a la Ari. O sea, jugar un poquito por este lado. Es un poquito a lo rata, pero es lo que nos renta. ¡Ey! Tiré la W y no agarró a la Ari. ¿Qué pasó? Esta madre flashó también. A ver. No, man. No, están todos aquí. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Dios! Le pegué muchísimo. ¡Ey! ¿Pero dónde se nos fue el Pyke? ¡Pyke, hijo! Cayó medio, ¿eh? Cayó medio y cayó bot. Es súper rentable. Bueno, sí cayó bot también. No se va al Gragas. Bueno, cayó torre de medio, cayó torre de tope e inhibidor. Tú súper bien. Súper bien esto. ¿Cuánto attack speed puedo...? A ver, voy a poner la estadística aquí de attack speed. A ver cuánta puedo llegar a conseguir. Ya con la cadencia también activada. Porque aquí puedo combinar todavía un Terminus. Ya después del Terminus. Ver. Porque ya va a salir el dragón. Y podemos llegar en buen tempo. Aquí se van a armar los madrazos, gente. Contra el... Bueno, Focus al Smulder. O a la Ari. Rápido, 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 rápido. Ahí te voy, ahí te voy. Púrense, perros. Creo que, ¿sabes qué? El trundle va a jugar al split. No están haciéndolo. O van por el trundle. Mira mi attack speed. Pum. Oh, mi Dios. ¿Dragón? Oh, no. Pelearon. Se regalaron, ¿no? Sí se regalaron. No, se regalaron, olvídalo. Esa, el... Estos dos tipos se tiraron y se regalaron ahí. Ni modo. No dudo que Malpai tenga la ulti todavía. Si la tiene, sería una mamada. No, no debe de llegar. No llega, no llega, no llega. Me voy. Ok, hay presión en top. ¿Me curo? Cuidado, eh. Cuidado. Aquí tenemos ya casi esto. 15% de attack speed. Más attack speed no ocupo, ocupo daño. Pero esto me da buen damage también. Porque esto me da daño... O sea, el arco recurvado te da daño de ataque adicional al impacto. Pero es que está perfecto. Aunque no compre la D, me sigue dando daño. No es solamente attack speed por la pasiva. Vale, Smulder hay que bajarlo. Ya tiene buen farmeo ese perro, eh. Oh, my God. Bro, lo que me curé, Dios, ¿no? Bro, me curé muchísimo y me pegué demasiado. No di en ningún sentido lo que me curé. Ahí estoy para allá. Hay que bajar este Smulder. No puede ser. No me lo creo, man. No me lo creo. Oh, my God. No alcancé a agarrar a la Poppy, eh. Y es que es lo guió demasiado. Ok, mala decisión. Debe ir por el Gragas. Si hubiera ido por el Gragas, probablemente hubiéramos ganado. Bueno, no. La verdad, ganado no. Porque todavía está el Malpite. Pero la Poppy ya se estaba retirando. Entonces no fue buena idea adiviarla. Dije, me la llevo y a lo mejor me zajo. Pero no. No le alcanzé a pegar nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Son unos C7. Vamos muy fedeados, gente. Súper fedeados. El términos hubiera sido muy bueno. Con 50 de oro más. Sería perfecto. Cuidado aquí, eh. Cuidado, Tim. Cuidado. Le hemos cagado un poco ahí con ese follow a la popa. Pero el Smulder me dio demasiado oro. Y el términos me hace falta para compensar. Oh, my God. A ver, yo creo que esto ya... Por favor, no te vayas a morir, Pyke. Anda a pasar por aquí. Oh, my God. No mames. El Pyke se pasó de lanza, eh. El Pyke se pasó de lanza. El Pyke sí se mamó. Se pasó, pero feo. O sea, ¿estás viendo la popi, hermano? No estarán haciéndolo, ¿verdad? No. Porra. No voy a pelear eso ya, lo siento. No deberías iniciar ahí. Vete, vete. Lo bueno es que es tanque el amigo. Tenemos que esperar al Pyke. Nos guste o no, pero tenemos que esperar al Pyke. Y pelear probablemente para el dragón. Pyke, por favor, no te regales. Voy a comprar esto. Ahí te voy. Voy a comprar el exil de hierro porque sé que lo voy a ocupar. Ok, aquí se van a armar los madrazos. Esta probablemente va a ser la pelea que va a decidir el juego. Está muy reñido la partida, eh. Vamos 24-22. Sáquenlo. Ahí está. Buena, buenísima. Ahí los cagamos, ahí, eh. Oh, my God, what? Oye, eso lo ganamos sin el trundle. Ah, pero tampoco está el Valpar. Igual eso está muy bien. La ultimate que pegamos ahí agarramos muy mal posicionada al Smulder. Lo alcanzan, eh. Tienes cooldowns. Ok, bien. Oh, what? Ah, le pegó la E. Bueno, está bien. Igual trunda el tira. Está perfecto, eh. Ha estado buena, ha estado buena. Man, qué partida. O sea, esta partida la verdad me deja un poco así con... Un poco de locos porque el Gragas está jugando súper bien. De estas partidas son las que me gusta jugar y ver. Porque... A ver, hay también estompeas divertidas. Pero esto... Sí, me gusta, me gusta. Eh, no estoy yo... Bueno, tampoco está el Gragas. Eso ya depende de mi equipo. Solo he muerto yo. Así que voy a ir lo más rápido posible. ¿Lo hace? Ok, vamos, vamos, vamos. Voy, 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 voy. Ah, ya lo hicieron. Perfecto. Ah, perfecto. Maravilloso. Espléndido. Acá somos nivel 15 ya. O sea, que ya vamos a poder comprar las botas estas. Pero todavía me falta un objeto. Oh my God. Qué roto se ve cuando Warwick pega esto. Mmm, qué más, qué más. Lo malo que como estamos jugando full rank, la gente súper... Juega en equipo. Entonces, están muy agrupados. Entonces, esta build me gusta mucho para unos versus uno. Pero probablemente no sea la mejor para tema de teamfight en... Teamfight contra muchos enemigos al mismo tiempo. ¿Hola? No, el... Amigo, vete, por favor. Me da algo. Van por el... Se va a morir el Lucian. Yo soy yo del amor, man. Yo soy yo del amor, te lo juro. Pobrecito, man. Está bien, o sea, ni siquiera... Ay, Dios. Ok, vámonos para bot. Vamos por bot. No tengo ulti todavía. Dame chance, gente. Dame chance, por favor. Bien, 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 bien. Casi, eh. No, pues bueno, si me estoy... O sea... No, vámonos. Es que el Smulder es un pedote. No le pegué al Smulder porque dije... Mi equipo va a iniciar. Estaba anulando al Malpite para ver si lo desposicionaba. No se pudo, gente. Dos mil cuesta esto, madres. Vamos a armarnos diente de Nachor. Un dientecito de Nachor o matakrakens. Uy, matakrakens estaría bueno, eh. Sí, matakrakens. Está bien, está bien. No pasa nada. Está bien. Esto está feo. No debí pegarla al Malpite probablemente, pero es que si me iba por cualquiera, cualquiera otro, de todas formas me iban a borrar. Cuidado. Acá. No te... No. No puedes atrás. Atrás, atrás. Te van a formar. Barmear. Espéranos, salimos y peleamos. Ahora sí. Dragón. Cuidado. No feche, ¿qué es, brother? Canceló el back. Ok, podemos hacer el dragón. Nos la jugamos por el dragón. Ojo, podemos campear aquí. Oh, my God. El smolder era mío, perro. Ese perro. Vamos a ganar. Buena campeada, eh. Pegamos ahí. Oh, Dios. Por favor. No sé cuánta velocidad habría alcanzado, gente, en las teamfights, pero... Está bien. Oh, my God. Por favor. No, man. Al Malpite. No, ya quería ganar. Bueno, igual hemos ganado, gente. Ah, es como digo. Ha sido una partida divertida, pero... Dios, es que todavía demasiado control. Demasiados picks que me comentarían, man. Pero aún así ha funcionado. Sin más, hasta aquí el video de hoy, gente. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal para más contenido. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.